Hola, ¿cómo están todos? Pues, ¿qué creen? Ya estoy de nuevo con ustedes lista para seguir leyendo nuestra Sagrada Biblia, que a mí la verdad me encanta leerla porque es una historia totalmente hermosa, con muchas enseñanzas, con muchos milagros que vemos cómo nuestro Señor Jesús fue realizando durante el transcurso de esta venida a la Tierra para salvarnos y dar su vida por nuestros pecados. Y pues bueno, seguimos leyendo el Nuevo Testamento y les agradezco a todos por estar aquí conmigo. Sobre todo les agradezco su tiempo y pues que dediquemos un poco de nuestro tiempo para agradecerle a Dios por todas sus bendiciones recibidas. Y a todos los que están aquí nuevos por primera vez visitando mi canal, pues les agradezco también a ustedes mucho, les mando muchas bendiciones y no se olviden, suscríbanse al canal, accionen su campanita para que siempre estén recibiendo todos mis nuevos tutoriales. Mi nombre es Patricia Bussian y les doy la más cordial bienvenida. Y pues nosotros, bueno, yo subo tutoriales cada martes y jueves de leyendo nuestra Sagrada Biblia. Así de que, bueno, pues este antes de que comencemos, si eres nuevo por primera vez, yo les voy leyendo como ya les dije la Biblia así como va porque es una historia tan hermosa. Pero ustedes en casita, cada vez que vean que terminemos algún párrafo, algún versículo, este aquí a un ladito da otra mención de adónde también, este puede recibir más ampliación acerca de lo que acabamos de leer. Y aquí, por ejemplo, termina esto, este párrafo, este versículo y dice que vayamos también a aquí a verlo, a Corintios capítulo 2, versículo 12, 12, perdón, así de que pues ustedes también ahí en casita, cuando vean que termina en algún versículo, vayan aquí a donde dice para que les amplíen más y les den más datos acerca de lo que acabamos de leer. Y pues bueno, nos quedamos el jueves pasado hasta carta a los galatas en el capítulo 6, versículo 18. Así de que ahora vamos a continuar y pues hasta ahí terminamos la carta a los galatas. Y hoy vamos a continuar con carta a los efesios. Así de que bueno, pues este vamos a comenzar. Pero antes, démosle gracias a Dios por haber permitido que nos reunamos hoy y que nos abra nuestro conocimiento para que podamos recibir todos sus mensajes, todas sus enseñanzas por medio de su sagrada Biblia. Así de que te agradecemos, Señor, ayúdanos y permítenos que todo lo que aquí leamos nos quede en nuestra cabecita y podamos empezar a cambiar para ser mejores por ti. Porque tú prometiste, Señor Jesús, que ibas a regresar muy pronto. Así de que pues nos estamos preparando para cuando eso sea. Te damos gracias y gracias a toda la gente que está aquí conmigo. Bendícela, Señor, y bendíceme a mí también y ayúdame para que yo pueda leerles bien tu mensaje. En el nombre de nuestro Padre y de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, pues ahora sí, vamos a comenzar. En esta de Carta a los Eficios, les voy a leer como una parte donde relata más o menos cómo, de qué se trata, de a qué se debe, cómo fue. O sea que redacta un poco lo que es la Carta a los Eficios. Ok, comencemos. ¿Se podrá hablar de una carta de Pablo? No hay noticias ni un mensaje personal para una comunidad determinada, sino una larga exposición sobre la salvación del mundo, como en la Carta a los Romanos. Según toda probabilidad, esta carta no iba dirigida a los cristianos de Feso, sino a las comunidades vecinas situadas en el Valle de Licus. Y Herápolis, la Odisea, y que Pablo no había evangelizado personalmente, según algunos testimonios. Esta carta estaría destinada a los laodicenses. Y luego dice, La provincia romana de Asia, la de Feso, en ese tiempo se desarrollaba que pretendían abrir a todos un camino de salvación. Era por tanto necesario dar a los cristianos una visión más amplia de la esperanza de la que eran portadores. ¿Hacia dónde iba esta humanidad? ¿Es Cristo el único salvador? Son las mismas preguntas que se presentan de manera cada vez más insistente a medida que se ve en estos últimos años como una coagulación de los más diversos pueblos. Los que desean dominar solo pueden hacerlo presentándose como portavoces del conjunto. ¿Hay algún camino o esperanza para el hombre? Pablo responde desde la prisión. Como recuerdan los Hechos capítulo 24 al 26, Pablo estuvo prisionero en Cesárea los años 58 y 60. Y durante ese tiempo, las noticias que recibía de las comunidades de la región de Feso hicieron madurar en él una nueva presentación de la obra divina. Retoma y desarrolla el plan de Dios que desde tiempo atrás había comprendido en una revelación. Cristo, el primogénito de Dios. Está en el centro y el mundo y el mundo fue creado para que él emerja el hombre nuevo. Una sola familia en Cristo. Y todo cristiano está lleno, está llamado a vivir desde ya ese llamado a una vida santa y responsable. Esta carta a los Efesios es que mela a la carta enviada por Pablo a los colisenses. A los colisenses, perdón. Justamente, juntamente un mismo mensajero las llevó a los dos comunidades junto con la misiva destinada a Filemón. Algunos piensan que la carta a los Efesios no es de Pablo ver al respecto la introducción a las cartas de la cautividad. Es difícil pensar que una carta semejante seguridad teológica y riqueza doctrinal haya podido madurar en algún otro que no fuera Pablo. Aunque otros sean Tiquico, Timoteo y hayan tomado parte de su redacción. Y pues bueno, vamos a comenzar con el capítulo 1, versículo 1, carta de Pablo. Apóstol de Cristo Jesús, por voluntad de Dios a los santos que en Efeso están y preservarán en Cristo. Y bendito sea Dios, Padre de Cristo Jesús nuestro Señor, que nos ha bendecido en el cielo en Cristo con toda clase de bendiciones espirituales. En Cristo, Dios nos eligió antes de la fundación del mundo, para estar en su presencia, santos y sin mancha. En su amor, nos destinó de antemano para ser hijos suyos en Cristo, y por medio de Él, así lo quiso, y le pareció bien para la alabanza de la gracia gloriosa que nos hacía en el bien amado. En Él y por su sangre fuimos rescatados y se nos dio el perdón de los pecados, fruto de su generosidad inmensa, que se derramó sobre nosotros. Ahora, nos ha dado a conocer mediante dones de sabiduría e inteligencia este proyecto misterioso suyo, fruto de su eterna complacencia en Cristo, pues Dios quiso reunir en Él cuando llegara la plenitud de los tiempos tanto a los seres celestiales como a los terrenales. En Cristo fuimos elegidos nosotros, aquel que dispone de todas las cosas y las somete a su voluntad. Decidió que fuéramos pueblo suyo a la espera del Mesías, con el fin de que sea alabada su gloria. También ustedes, al escuchar la palabra de la verdad, evangelio que los salva, creyeron en Él, quedando sellados con el Espíritu Santo prometido, que es el anticipo de nuestra herencia. Por Él va liberado todo pueblo que hizo suyo, para que al fin sea alabada su gloria. Y luego aquí el versículo 15 va a hablar acerca de que colocó todo bajo sus pies de Cristo. Veamos que He sabido como ustedes viven la fe según Cristo Jesús y el amor para con todos los santos, por lo que no dejo de dar gracias a Dios y de recordarlos en mis oraciones. Que el Dios de Cristo Jesús, nuestro Señor, el Padre que está en la gloria, se manifieste dándoles espíritu de sabiduría y de revelación para que lo puedan conocer. Que les ilumine la mirada interior para apreciar la esperanza a la que han sido llamados por Dios. La herencia tan grande y gloriosa que reserva Dios a sus santos, y la fuerza incomparable con que actúa en favor de los que creemos. En la misma fuerza todopoderosa que actuó en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos, y lo hizo sentar a su derecha en la morada celestial, por encima de todo el poder, autoridad, dominio, soberanía, por encima de todo poderío que se pueda nombrar en este mundo y en el otro. Dios colocó bajo sus pies y lo constituyó cabeza de la iglesia. Ella es su cuerpo y en ella despliega su plenitud, el que lo llena todo en todos. Y ahora vamos a comenzar con el capítulo 2, versículo 1, el cual va a hablar acerca de y los que por gracia han sido salvados. Veamos de qué se trata. Ustedes estaban muertos a causa de sus faltas y sus pecados. Con ellos seguían la corriente de este mundo y al soberano que reina entre el cielo y la tierra. El espíritu que ahora está actuando en los corazones rebeldes de ellos éramos también nosotros y nos dejamos llevar por las codicias humanas, obedeciendo los deseos y propósitos de la carne. Gente reprobada como los demás. Pero Dios es rico en misericordia, con el amor tan inmenso nos amó y estamos muertos por nuestras faltas y nos hizo revivir con Cristo por pura gracia. Ustedes han sido salvados con Cristo Jesús y en Él nos resucitó y nos sentó a la morada celestial. En Cristo Jesús, Dios es toda generosidad para con nosotros, por lo que quiere manifestar en los siglos venideros la extraordinaria riqueza de su gracia. Ustedes han sido salvados por la fe y lo han sido por gracia. Esto no vino de ustedes sino que es un don de Dios. Tampoco lo merecieron por sus obras, de manera que nadie tiene por qué sentirse orgulloso. Lo que somos es obra de Dios. Hemos sido creados en Cristo Jesús con miras a las buenas obras de Dios. Con miras a las buenas obras que Dios dispuso de antemano para que nos ocupáramos en ellas. Y ahora el versículo 11 va a hablar acerca de que Cristo es nuestra paz. Acuérdense de que fueron gente pagana, los que se llaman a sí mismos circuncisos. Por una circuncisión quirúrgica, los llamaban a ustedes incircuncisos. En aquel tiempo no esperaban a un Mesías. No tenían parte en el pueblo de Israel y no les correspondían las alianzas de Dios ni sus promesas. Ustedes vivían en este mundo sin esperanza y sin Dios. Pero ahora Cristo Jesús y por su sangre ustedes que estaban lejos han venido a estar cerca. Él es nuestra paz. Él ha destruido el muro de separación. El odio y de los dos pueblos ha hecho uno solo en su propia carne. Destruyó el sistema represivo de la ley e hizo la paz. Reunió a los dos pueblos en él creando de los dos un solo hombre nuevo. Destruyó el odio en la cruz y habiendo hecho de los dos un solo pueblo, lo reconcilió con Dios por medio de la misma cruz. Vino como evangelizador de la paz para ustedes que estaban lejos y paz para los judíos que estaban cerca. Y por él los dos pueblos llegamos al Padre en un mismo espíritu. Así pues, ya no son extranjeros ni huéspedes, sino ciudadanos de la ciudad de los santos. Ustedes son de la casa de Dios. Están cimentados en el edificio, cuyas bases son los apóstoles y profetas. Y cuya piedra angular es Cristo Jesús. En él se ajustan los diversos elementos y la construcción se eleva hasta formar un templo santo en el Señor. En él ustedes se van edificando hasta ser un santuario espiritual de Dios. ¿Cómo ven? ¡Qué bonito, verdad! Bueno, pues, ¿qué les parece si hasta aquí le dejamos? Y vamos a seguir leyendo este próximo jueves para comenzar a leer en el capítulo 3, versículo 1, donde nos habla acerca de la herencia de Dios. La herencia de Dios es para todos los hombres, como ven. Bueno, pues, muchas gracias por haber estado aquí conmigo. Los espero el jueves y que Dios me los bendiga y les dé mucha paz en sus corazones. Y recuerden hacer el bien sin mirar a quien. Nos vemos. Adiós.